...y espacio. Bueno, Ricardo Montoro, como saben ustedes, es el catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, ex presidente del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, y nuestro experto demoscólogo de cabecera. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, don Antonio. Ricardo Montoro ha realizado la encuesta, cuyos datos le vamos a ofrecer enseguida, y que mañana van a ver ustedes en la revista Época íntegramente, si quieren, ahí está la portada de Época mañana, Rajoy, el PP gana por más de 700.000 votos, con una participación del 72%, el PP obtiene el 40,5% de los votos, frente al 37,6% del Partido Socialista. Han sido mil entrevistas telefónicas las que ha hecho el equipo de Ricardo Montoro para llegar a esta conclusión. 72% de participación, triunfo electoral del Partido Popular, con una diferencia de 700.000 votos sobre el Partido Socialista. Creo, si no recuerdo mal, querido Ricardo, que es la única encuesta hasta ahora publicada que le da una victoria al Partido Popular en las elecciones del 9 de marzo, ¿no? Nos encontramos solos, clamando en el desierto, como antes de las municipales. Pues mire usted, hay mucho descreído sobre estos datos, don Ricardo. A ver si nos convence. O les convence aquí a algunos señores que dicen que no. Principal descreído. ¿Les acuerdan ustedes de eso? No, yo no. No, no, y Pepe, pero bueno, vamos a dejar que nuestro sociólogo de cabecera, demoscólogo de prestigio y postín, nos ilustre el respeto. ¿No se acuerdan ustedes de nosotros los que estábamos antes de las municipales? Sí, es verdad, sí. Más solos que la una. Yo lo recuerdo yo, ¿eh? Dice Pepe, no, 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 yo te lo he recordado antes, Pepe Cabero. Todavía yo creo. Ricardo Montoro acertó que el Partido Popular ganaba las municipales. Todavía son unas elecciones que no están excesivamente claras en resultados finales. Si en número de votos, en número de alcaldías, de municipios, de concejales, porque ahí fueron unos resultados a los cuales efectivamente se apuntó el asco a su sardina, pero yo creo que no es tan verdad como dicen ni unos ni otros. Yo creo que habría que dar esos resultados con un poco más de tiento y más aproximación. Bueno, eso es la municipal. Si usted quiere aclarar sobre eso algo, y si no vamos a... Vamos a explicar eso. No, lo de la municipal era por la soledad en el desierto. Por la soledad en el desierto. Que si está bien sonar el desierto, según vimos ante la municipal. Está un acostumbrado. Recuerdo los datos. 72% de participación, el Pepe obtendría un 40,5% de votos, mientras el PSOE no llegaría al 38%. En total los populares sumarían 9.876.000 sufragios frente a los 9.168.000 del Partido Socialista. Muy bien. Bueno, les cuento qué es esto. Esto es una oferta, no es una predicción de que vaya a ocurrir esto, sino una estimación razonable de lo que puede ocurrir para que todo el mundo pueda entenderlo y situar la realidad. Hemos sido conservadores a este respecto. Arrancamos con un 72%, que yo creo que está alto. Pero bueno, es una cifra, digamos, algo razonable. Insisto, creo que está alto. En ese 72%, excluyendo los partidos pequeños, que estos no se van a mover prácticamente, concentrándonos en el Partido Popular, en el PSOE, lo que ocurriría, no tanto en el porcentaje, sino en el número de votos, es lo que usted ha dicho, don Antonio, que el PP se situaría en torno a 9.8 millones y el PSOE 9.2, 9.1. Si lo comparamos con el 2004, verán lo conservador que es esta apuesta. Esto significaría que el Partido Popular ganaría solo 100.000 votos, nada más. Y que el PSOE perdería la aparatosa cifra de 1.800.000 votos. Respecto a lo que obtuvo en 2004, ¿verdad? Exactamente. De la gente que se movilizó al hilo de los terribles atentados. Comparando datos, eso sería lo aparatoso. Pero ¿qué hay detrás de esa pérdida de 1.800.000 votos? No es cierto. Simplemente porque sabemos por los administros electorales de 2004, que en torno a medio, un millón y medio, dos millones de votos, fueron circunstanciales. Entraron por el 11 de marzo y se marcharon el 14 de marzo a las 12 de la noche. Por tanto, realmente... ¿Usted cree que esa gente no volverá a votar al PSOE? No, esa gente no es de izquierda, esa gente no vota, simplemente es variadísima y fue una reacción emocional juvenil, fundamentalmente. La fuente fue juvenil, exactamente. Y esta gente realmente no juega a este juego, ¿no? Entonces, eso significaría que le estamos dando una cifra tan conservadora como 100.000 votos más a Partido Popular y le estamos quitando realmente 300.000 votos, 200.000 votos al PSOE. Es una cifra muy conservadora. Lo que estamos ofreciendo es una estimación muy conservadora. ¿Qué ocurrirá? En mi opinión ocurrirá que el PP en esta está un poco infravalorado, probablemente suba un poco más y quizá... O sea, ¿usted cree que puede tener mejores resultados que lo que augura esta encuesta? Sí, sí, perfectamente. El número de votos, perfectamente. Y sobre todo, pero aún así la clave no está ahí y en eso todos los analistas están de acuerdo, lo digan o no lo digan. La pieza fija es el Partido Popular. Las piezas fijas son los pequeños. Lo que se mueve es el PSOE. Lo que está planteando problemas en la estimación de votos que ustedes están viendo, procede de no saber calcular, no saber apostar por el movimiento del PSOE. ¿Se va a perder más de lo que creen ellos o menos de lo que podría poder? Claro, como está lastrando mucho el 2004 con dos millones de excesos, como además las encuestas están ocultando votos socialistas por todos los sitios, tenemos que recubrir a indicadores avanzados que dicen los economistas para intentar aproximarnos de alguna forma. De esos hemos tenido durante varios años, incluyendo esta encuesta, tiene unos excelentes indicadores avanzados. Entonces, es perfectamente razonable que esta encuesta esté recogiendo, nuestro cálculo esté recogiendo, una cifra de votos del PSOE incluso excesiva. Incluso excesiva, fíjense. Pero olvídense el año 2004 para entenderlo. Sigan la secuencia. Y fíjense que un precedente fue en el año, exactamente el año 2000, donde el número de votos del PSOE fue de 7,9 millones de votos. Y el precedente que tenemos son unas municipales con una extrañísima participación desde el 63 con 24, que es la segunda más baja del año 89, y que nadie ha conseguido explicar, donde el PSOE, una vez más, la pieza variable, obtuvo 7,7 millones. Y la pieza fija, con directo, 8 millones más los independientes, está en su sitio, 9,9 millones y medio. Al final lo que les digo es lo que les he dicho durante todos estos años. Esto es un combate entre dos partidos de 9, 9, 9 y medio, 9 y medio. Eso es la realidad del bipartidismo español. Y se cae aquel que por alguna razón desmorona una parte marginal, pero importante, un millón de votos, un millón y medio de votos, y cae, y el otro se mantiene. Todo indica que el PP se mantiene. La fidelidad de votos que se hacen todas las encuestas, etc. Y todo indica que al PSOE le pasa algo. La fidelidad está más baja, los indicadores que hemos manejado están bajos, por tanto es perfectamente asumible la hipótesis de que se desmorone una parte.